Hola Scorpio, hoy es sábado 23 de septiembre de 2017 y antes de proceder a decir cómo va a ser tu día de hoy, déjame decirte que justamente hoy hemos entrado ya en pleno otoño y es una estación fantástica porque nos da la posibilidad, como es el caso, de hacer rituales de abrecaminos que son especiales para recargar las energías y activar todas esas cosas que están bloqueadas en nuestra vida. Si te gustaría entrar dentro de nuestro ritual especial, permanece a la espera en este vídeo, escucha tu predicción y después te cuento lo que tienes que hacer. Las combinaciones planetarias que se están presentando en este sábado estimulan tu imaginación y te ayudan a encontrar oportunidades en las que podrás poner a funcionar tu dinero de manera efectiva y aumentarás tus ingresos. Presta oídos a esa voz interior que nunca te engaña. Aunque la realidad a tu alrededor condene a la persona amada, no lo hagas tú, sino más bien comunícate con ella, aclara los puntos y no juzgues a nadie. Procedamos a describir los aspectos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si te sientes invadido o invadida por algún trastorno depresivo, debes respirar hondo. Involúcrate en una actividad física y consume algún alimento que te levante las energías sin alterar tus nervios. Verás como tu organismo responde de una forma impresionante y muy positiva. En el trabajo, espera un poco antes de cambiar de empleo, porque ahora no te conviene estar experimentando, sino más bien estudiando tus planes futuros con las nuevas opciones laborales que se avecinan en tu horóscopo y la posibilidad de un ascenso dentro de pocos días. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 32, el 40 y el 48. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, aprovecha la influencia astral para hacer algo fuera de lo común en tu vida íntima. Si tienes pareja y recibirás una grata sorpresa sentimental. Por otro lado, si estás soltero o soltera, con un poco de paciencia lograrás conquistar ese corazón esquivo que temes perder. Y ahora, si te apetece pertenecer al grupo de personas que vamos a hacer este ritual de Abre Caminos, simplemente comprueba que estás suscrito a nuestro canal, este es desde el que nos estás escuchando, haciendo clic en el botón de suscribir que tiene que aparecer en pantalla. Y si ya lo estás, no tienes que hacer absolutamente nada, porque toda la lista de suscritos entraréis de forma gratuita en este ritual especial de Abre Caminos que hará que vuestra vida esté un poquito más abierta. Por lo demás, hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.